Julio César Chávez revienta a Tyson Fury y da duro pronóstico para pelea versus Oleksandru Zik. Así es, y es que el 2024 promete ser un gran año en el boxeo y una de las primeras peleas estelares será la de Tyson Fury contra Oleksandru Zik por todos los títulos de los pesos pesados. Julio César Chávez es consciente de la importancia de esta contienda y dio su duro pronóstico y de paso reventó el estilo del Gypsy King. Fury lucía como el favorito cuando se confirmó el combate. Sin embargo, su decepcionante actuación contra Francis Gano ha volteado a la balanza a favor del ucraniano. Y es que el británico estuvo a punto de ser noqueado por un peleador de artes marciales mixtas. Al final se impuso de manera polémica en las tarjetas. Julio César Chávez reveló en entrevista con ESPN que ve a Uzi con una gran posibilidad de salir con la victoria en el pleito pactado para el próximo 17 de febrero. Veo a Uzi enfocado, más delgado, creo que tiene una gran oportunidad de ganarle a Fury, sentenció la leyenda. El gran campeón mexicano aprovechó para reventar a Fury y dejó claro que no le gusta su forma de pelear. A mí Fury nunca me ha gustado, su estilo se me hace muy fanfarrón. El británico es una estrella del boxeo mundial, pero estuvo cerca del papelón tras superar a Gano por decisión dividida. Tanto Fury como Uzi llegarán a su pelea tras superar polémicas. El ucraniano fue criticado en su defensa contra Daniel Dubois por recibir un presunto golpe bajo. A Oleksandr Uzi se le criticó por usar el short encima de la altura del ombligo y hubo quienes consideraron que fue derribado por un impacto legal.